¡Hey! Muy buenas, bienvenidos al episodio 10 y 9 de FIFA 15. Amigos, estamos en uno de los partidos más importantes de la temporada. Vamos a enfrentarnos al Liverpool, que va primero de grupo en Champions, con 9 puntos. Nosotros vamos segundos, con 8 puntos, y el tercero es el Mónaco, con 5 puntos. El cuarto ni lo nombro porque es un paquetillo. ¿Qué es lo que pasa? Que si gana el Liverpool, pues el Mónaco va a ganar. Eso, tenedlo en cuenta. El Mónaco va a ganar y se va a poner con 8 puntos. Porque es que el cuarto es muy malo, el cuarto equipo es muy malo. El Mónaco va a ponerse con 8 puntos. Si gana el Liverpool y yo pierdo, evidentemente, pues la cosa se complica. Nos quedaremos empate con el Mónaco y estamos ahí, ahí, que a lo mejor ni siquiera pasamos de fase de grupos. Por eso, este partido es vital, vital, para poder pasar a la siguiente ronda. Si no ganamos, tela. Tela. ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Madre mía! ¿Cómo se nota que esto es el FIFA 15? Por el amor de Dios. Vaya mancada se hacen los porteros a veces, ¿eh? Increíble. ¡Vamos, Cristiano! ¡Madre mía, qué manasa, qué manasa! ¡Gol! ¿Gol? ¿Fuera de juego? ¿Gol? ¡Sí! ¡Gol! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma y toma! Y no sé, es que por un momento la cosa se quedó como media parada, media rara. Y pensaba que era fuera de juego, ¿eh? Os lo juro. Pero no, no. No es fuera de juego, pero ni de coña. Estaba el chaval en el palo. Nada. O sea, no es fuera de juego ni de lejos. Vamos, sube, Cristiano. Muy bien. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Las bandas son nuestras. Las bandas son nuestras. Mira, Isco, mira, Isco, mira, Isco, mira. Me cago en Isco. Oh, ¿cómo recorta por dentro? ¡Eh, penalti! ¡Penalti! Penalti ahí, ¿eh? Que me diste sentó el tobillazo. Me diste sentó el tobillo. Que lo vimos. No digas que no porque lo vimos. Está grabado, ¿sabes? Está grabado. Mira, mira, mira. No, no me diste, no. Claro, no. Eso no es nada, ¿no? Eso es una caricia, ¿no? Claro, hombre. A ver, se la vamos a colocar allí en la esquinilla. En la esquinilla. ¡Hijo de puta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Pregado! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tío bastunto! Me lo has visto eso, tío. Pero ¿cómo puedo ser un portero eso? ¿Cómo puedo ser eso? Es que no me lo puedo creer. Y sale Casillas celebrando. No celebres tú eso. Que a mí me han marcado goles así contigo, ¿eh? Fenómeno. ¿Qué? Me la pasó. El muy cabrón va y me la pasa. Vamos a la contra. Vamos, señores. Vamos para arriba. Con ese Rodríguez. El canario. El canario. Hostia, hostia que me envalo. ¡Uy! 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 ¡Uy, chicharito! ¡Uy! Bueno, no está mal. No está mal la jugada. ¡Uy! ¡Qué gran pase de Modric, muchachos! ¡Vamos, ese! ¡Vamos, ese! ¡Tira para arriba! ¡Tira para arriba! ¡Reviento! ¡Uy! 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 ¡Qué golazo, tío! ¡Muy buena chicharita! Estaba en el sitio justo, en el justo, pero en el justo, ahí. Para rechace. ¡Ja! ¡Qué jodido! Y, como siempre, la piqué. O sea, no fue un tiro normal. Fue una picadita ahí. ¿Eh? Muy listo, ¿eh? ¿Te diste cuenta? Fue sin querer. Las cosas como son. No voy a presumir porque fue sin querer. O sea, fue sin querer. Y esto nos pasa a todos. Esto nos pasa a todos los jugadores de FIFA que en esas situaciones, por alguna razón, se nos va el dedo, tío, al L1 y acabas haciendo la picadita, tío. El sombrerito. Ahora, ahora, este es el bueno. Este es el bueno. ¡Uy! ¿Cómo se la quité ahí, eh? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Nos conformamos con este gran partido. Este es 0-3. Nos llevamos los tres puntos. Y, de momento, parece que la cosa va más o menos encaminada. Pero, bueno, hay que esperar a ver qué ocurre. Buenas noticias, señores. El Mónaco, que yo lo daba por hecho ya, que ganaba su partido, pues va el jodío y empata. Empató contra el Basel y se pone con seis puntos. Esto nos viene de puta madre porque, si no me equivoco, ya tenemos el pase a la siguiente fase asegurado al 100%. No estoy seguro si primero... No, primero no. Podemos pasar primero o segundo, dependiendo del próximo partido. Pero asegurado está el pase. Así que, espero que os haya gustado, un like y hasta la próxima. ¡Adiós!